El 22 de febrero nuestra Santa Iglesia Católica celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Lo que estamos recordando es el don especial que el Señor Jesucristo otorgó al apóstol Pedro y por supuesto que también a sus sucesores, porque la iglesia no estaba destinada a acabarse en el siglo I, primero ese don especialísimo para confirmar en la fe, en la verdadera fe a todo el pueblo cristiano. Es un don que viene de Cristo, es un regalo de Cristo a la persona de Pedro, pero sobre todo es un regalo de Cristo para toda la iglesia. Ese regalo, ese don, nosotros no podemos adquirirlo, no podemos comprarlo. Como todo aquello que proviene de la gracia divina, evidentemente no es algo que nosotros adquirimos, pero si es algo que tenemos que suplicar. Y por eso, como todos los dones, este don particular, el don de confirmar en la fe y de dirigir la barca de la iglesia por el camino de la sana y verdadera doctrina, es algo que tenemos que pedir continuamente a Dios. Es algo parecido a lo que sucede con la gracia del bautismo y con cualquier otra gracia. Nos damos cuenta que a través del bautismo nosotros hemos recibido el regalo, hemos recibido el don, ¿cuál don? El don de ser hijos de Dios. Pero ese don en nosotros ha de crecer, ha de fortalecerse y dar fruto. Por eso nosotros oramos unos por otros, porque nos damos cuenta que aunque el don solamente Dios lo regala, ese don ha de crecer. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con la persona del Papa. Nosotros sabemos que hay un don que Él tiene y solamente Él como sucesor del apóstol San Pedro. Pero también nos damos cuenta que ese don ha de crecer en Él, ha de purificarse en Él, ha de dar fruto en Él. Y por eso hoy es un día de particular importancia para orar por el Papa. El texto del Evangelio nos muestra también en qué dirección ha de crecer ese don. La lectura que ha sido propuesta y que hemos escuchado es aquella en la que Pedro confiesa su fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso quiere decir que el don de Pedro crece en la medida en que se adhiere más a Jesucristo, en que descubre más y participa mejor de aquella unción que Cristo únicamente tiene. De hecho, la palabra Cristo significa eso, significa ungido, significa Mesías. Es la misma palabra. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español, es lo mismo. Entonces nosotros hemos de pedir al Señor que la unción de Cristo esté de tal manera ante los ojos del Papa, que esa gracia y esa fuerza del Espíritu sea participada por el sucesor de Pedro, de modo que Él, con su ejemplo, con su palabra, con su testimonio, nos pueda guiar. Y este es el último punto que quería comentar. Pedro y sus sucesores nos enseñan no solamente con sus palabras, sino también con sus actitudes, con sus gestos. Lo que nosotros tenemos que aprender del Papa no es solamente lo que aparezca en sus discursos, en sus encíclicas, en sus escritos. Lo que tenemos que aprender del Papa está en todo lo que Él es, así como sucede con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aprendemos de Cristo no solamente leyendo tales o cuales palabras de Cristo. De hecho, lo que más aprendemos de Cristo tiene que ver con el misterio de la cruz. Y en el misterio de la cruz, Cristo ha permanecido casi en silencio. Por eso, al orar por el Papa, debemos buscar que su enseñanza llegue a nosotros, no solamente con lo que dice, sino también con todo lo que hace. Aquellas personas a las que busca las intenciones de su corazón, su afán de renovación de la iglesia, eso tiene que hablarle a nuestro corazón y tiene que conducirnos a ser confirmados en la verdadera y santa fe. Así nos lo conceda el Señor por su misericordia. Amén.